bienvenidos a esta vídeo clase de gestión de contenidos hoy vamos a ver esos nuevos escenarios para los profesionales de la información aquí comprenderemos cómo se articula todo lo que hemos visto de elementos herramientas conceptos de la gestión de contenidos a esos nuevos servicios y programas que se prestan en la biblioteca y cómo ellos constituyen precisamente esos nuevos escenarios para el profesional de la información primero vamos a mirar qué nuevas tendencias en ciencias de la información hay ya que esas tendencias nos abren el panorama de esas perspectivas y esos nuevos programas servicios y roles del profesional de la información la primera que les quiero comentar es esta de publicación científica y procesos editoriales relacionándolo mucho con nuestro curso ahí podemos ver la plataforma o js por ejemplo que nos sirven para hacer todo el proceso editorial de una publicación científica evaluarla por pares recibir los artículos hacer el proceso de diagramación corrección y publicar nuestro artículo posteriormente hacerle seguimiento de cuál es el impacto de cada una de esas publicaciones y mirar cómo se desarrolla les digo que es un nuevo escenario y una nueva tendencia porque el profesional de la información no se ha visto como ese rol de por ejemplo asistente editorial o mediador editorial o editorial adjunto o jefe editorial adjunto como en algunos casos se denomina es una nueva tendencia o es una tendencia para los profesionales de la información porque esa publicación científica como les decía hace un momento ya no su relevancia radica en sólo publicar su relevancia que pasa después de la publicación cuál es el impacto y dónde está llegando a cada uno de sus usuarios esa publicación obviamente para poder llegar a eso se necesita de estos procesos editoriales esos procesos editoriales como la corrección de estilo la diagramación como la calidad científica y de contenido el bibliotecólogo y el profesional de la información tiene toda la capacidad para poder desarrollar todas esas actividades en una publicación científica otro que hemos visto mucho durante este curso son los servicios de información digital y le digo que lo hemos visto mucho durante este curso porque ustedes recordarán el vídeo que vimos de la fundación epm y su red de bibliotecas como en esos portales y en el portal grande que tienen tienen distintos servicios de información digital como los libros digitales referencia en línea poder actualizar contenidos en línea etcétera etcétera este ya lo vamos a ver más adelante en una diapositiva la web semántica que también la trabajamos en uno en una de estas unidades en cómo posicionar y no sólo posicionar sino cómo organizar y estructurar contenidos en la web como clasificar jerarquizar organizar y publicar esos contenidos de una manera organizada de manera que esos contenidos digitales tenga un impacto la big data y la minería de datos cómo manejamos grandes cantidades de información cómo encontramos grandes cantidades de información eso cómo se visualiza cómo eso sirve para todas las entidades públicas privadas instituciones educativas instituciones de carácter cultural como las bibliotecas cualquier tipo de información o gran cantidad de información mejor cómo podemos tomar decisiones a partir de ella entonces esos procesos de big data y minería de datos también se convierte en ese en un nuevo escenario porque el profesional de la información sabe gestionar la información sabe cómo recuperarla y sabe cómo ponerla a disposición de unos usuarios en específicos hablamos también en ese sentido de la vigilancia tecnológica de cómo podemos buscar un tema o temas relacionados para sobre todo en las organizaciones tomar decisiones estratégicas que le sirva a la organización para crear nuevos servicios nuevos productos gestionar nuevos proyectos etcétera etcétera entonces aquí la vigilancia tecnológica se convierte en un nuevo escenario y en procesos y actividades específicas para ese profesional de la información y luego tenemos la automatización y la digitalización que ya digamos que no son tan nuevos escenarios que ya se vienen dando desde alguien desde algún tiempo en estas tendencias del profesional de la información pero que cada vez porque lo ponemos como tendencia y nueva y nueva y nuevo escenario porque cada vez existen herramientas y nuevos desarrollos por ejemplo tipos de escáner en el caso de la digitalización tipo de cámaras tipo de software es más especializados por ejemplo sincronizando los con la inteligencia artificial y la catalogación automatizada que le crean a ese profesional de la información un nuevo escenario y más a un nuevo escenario un reto de poder capacitarse y poder dominar mucho mejor estos temas entonces hacia manera general estas son las nuevas tendencias y los nuevos escenarios que existe para el profesional de la información ustedes pueden ver que muchos de ellos ya los abarcamos muchos de ellos ya los tenemos lo hemos dialogado en esta asignatura pero también muchos de ellos son nuevos para nosotros en los servicios de información digital ya pasando a otro tema más específico podemos tener todos esos recursos digitales que se pueden prestar hacia una biblioteca y para unos usuarios específicos ¿cierto? que responde a esos usuarios específicos a una necesidad particular cuando acá les hablo de una biblioteca estoy hablando de cualquier tipo de biblioteca que tenemos biblioteca pública biblioteca escolar biblioteca académica biblioteca especializada cualquier tipología de biblioteca tiene unas necesidades particulares y tiene unos servicios de información digital propias para sus usuarios de que rependen directamente esos servicios de información digital de una gestión tecnológica y también va a depender de una infraestructura tecnológica que le permita ofrecer esos servicios por ejemplo yo en mi biblioteca tengo la capacidad de tener libros digitales tengo como comprarlos producirlos y ponerlos a disposición de unos usuarios a través de una plataforma tengo toda esa infraestructura tecnológica que me lo da la gestión tecnológica o por ejemplo tengo la posibilidad que a través de mi sistema de información el que utilice mi biblioteca puedan renovar sus materiales o por ejemplo tengo la disponibilidad de que acceder a bases de datos especializados por medio de esos servicios de información digital todo eso conforma precisamente como les digo esos servicios de información digital la posibilidad de a estos usuarios específicos o a estos usuarios particulares tener esos recursos digitales más a la mano después vamos a tener otro escenario mucho más desarrollado y mucho más específico que ya no solamente tiene en cuenta la digitalidad esto que vemos en este gráfico sino que también tiene en cuenta la espacialidad o sea la infraestructura ¿por qué? porque cuando estamos hablando de Mark Space estamos hablando de espacios espacios para la creación y el desarrollo de un tema o de un conocimiento en este espacio la principal fundamento es crear conocimiento en este sentido un conocimiento colectivo de lo que yo sé de los recursos que pueda tener esa unidad de información o esa biblioteca cómo podemos aportar para ya o todos llegar a un objetivo en particular entonces eso es más que el space por eso le digo que esa infraestructura física y esos recursos que tenga esa infraestructura son primordiales para que un Mark Space o un desarrollo donde tenga todo tipo de recursos ya no solamente son esos digitales sino que pueden ser físicos pueden ser un tablero donde pueda desarrollar un contenido puede ser donde tenga herramientas como unas tijeras para poder desarrollar un artefacto por ejemplo cómo lo podemos desarrollar listo entonces esos Mark Space van a depender mucho como les digo de esa infraestructura física luego viene algo que son los labs o laboratorios ese es un modelo muy estadounidense cierto un modelo muy estadounidense pero muy aplicados a las bibliotecas públicas por la naturaleza de las bibliotecas públicas como así por ejemplo una biblioteca pública tiene espacios de encuentro ciudadanos o en una biblioteca pública podemos tener usuarios tan diversos como aquellos que les gusta música porque es un en la literatura o en el desarrollo que se ha dado de los labs o de laboratorios se ha aplicado mucho en bibliotecas públicas porque requiere de esa capacidad de construcción y en conocimiento colectivo mucho más abiertos entonces ustedes recordarán el video que vimos o todo lo que hemos visto de bibliolabs de cómo pueden a partir de unos servicios de información digital particulares crear una colectividad y servicios colectivos más especializados por ejemplo en esos de construcción de mapeos colectivos y de cómo esos conocimientos se apropia a un territorio en particular listo entonces estos laboratorios tienen esa misma esencia de formación de capacitación a través de un conocimiento colectivo y una transferencia de conocimientos colectivos luego vamos a ver los denominados CRAI estos CRAI es un modelo más europeo y se ha aplicado mucho a las bibliotecas académicas académicas o universitarias esos modelos CRAI también tienden a la construcción colectiva pero a partir de unos conocimientos especializados en esto empieza a cambiar de los labs el labs es de un conocimiento más abierto el CRAI es de un conocimiento mucho más especializado y cómo aporta ese conocimiento especializado al desarrollo de un conocimiento específico listo esos este CRAI es de manera abierta permanente cierto y el usuario lo puede utilizar de forma individual utilizando cada uno de estos recursos que puede encontrar en esa opción que tenga la biblioteca o el usuario lo puede utilizar de una manera colectiva o de un grupo de usuarios selectos digamos un grupo de estudio un grupo de compañeros de del aula de clase etcétera etcétera para poder acceder y construir conocimientos listo entonces por eso este modelo CRAI se ha instaurado y se ha utilizado mucho más en las bibliotecas académicas entonces como pudieron ver todas estas nuevas tendencias en ciencias de la información constituyen a la vez un reto para ese profesional de la información en el cual en algunos escenarios particulares en el cual en algunas temáticas particulares tienen que tener unos conocimientos muy específicos para poderlos desarrollar pero a la vez como quitamos ese paradigma tradicional que tenemos de las bibliotecas en el cual solamente son aquellas que almacenan información no, las bibliotecas también pueden producir conocimiento generar conocimiento a través de estos nuevos servicios y como el profesional de la información se está apropiando de todas estas nuevas herramientas de todas estas nuevas tendencias de todos estos nuevos espacios y como está produciendo estos nuevos servicios de información digital www.fema.org 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 www.fema.org